¿Cómo estamos gente? Han pasado 84 años desde que subo un video, pero básicamente la vida, así que bueno, pero lo prometido es deuda y vamos a hacer un unboxing, un sabroso y sensual unboxing. Nada, en este tiempo he estado, no lo puedo abrir, en este tiempo he estado, hay que tener cuidado, he estado usando estos dos, aquí ya lo tengo en Jogres y también en, a ver, ahí. Y pues nada, veamos como es, que la verdad en el momento en que me ha llegado he estado esperando, yo creo que ya una semana más o menos para poder abrir este, que es el que realmente quiero usar. Uy, se viene, como saben, las instrucciones que están en japonés, que no entiendo un carajo, sé cómo usar porque es bastante parecido que el, la versión X de los Digimon, a ver, esto lo vamos a poner por acá. Muy bien, quítate, ahí está, así que, venga ya, vamos. Uy, muy bien, son las 11, 50 y algo, más o menos, acá 59, ahí está el huevo de los Nightmare Soldiers, no, cierto, ok, sí, 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 son, sí son los Nightmare Soldiers, eso le, muy bien. Ahí tenemos el huevo, y mientras crece, quiero mostrarles un poquito las mecánicas y la animación que tiene. Este es el de Deep Savers, hay que, que sacudirlo hasta que se escucha eso. Nota mental, poner animación, o sea, verdad, o sea, así que, la animación debería aparecer, espero, supongo, no lo sé, no, no la vi, pero intentamos con el otro, no hay problema. Lo que quiero es que se vea la animación, a ver, con el de acá, muy bien, y de nuevo, lo sé, está, pero, ya nació, tarán. Muy bien, le vamos a dar su comida, las vitaminas, y vamos a ver la animación, como debe ser. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, perdón por el silencio. Bueno, tenemos a Algomón, de momento no puede, no puede pelear, pero para eso tenemos a estos muchachotes de acá. Bueno, déjenme, déjenme saber si es que tienen alguno, cuál es su favorito, son, están un poquito caros, están un poquito caros, creo que, con toda la tecnología disponible, hecha por los hermosos y sensuales fans de, de Bandai, no necesitas comprar todos para conseguir las joggers. Ustedes saben que el canal está principalmente dedicado a los vipets, pero me gustaría saber qué más les gustaría ver en comentarios. Como siempre, es un gusto adquirido, perdón. Y ya que estamos hablando de la vida, la muerte, las decepciones y demás, creo que, creo que el problema con el Vital Bracelet es que la compañía está dando por hecho cosas que no, que no debería dar, ¿no? Cosas como que nosotros lo vamos a seguir jugando y demás, yo espero que le ponga un poco de ganas, porque, pues nada, vale la pena. Pero bueno, gente, yo no quiero agarrar y quitarles tiempo ni, ni nada de eso. Muchísimas gracias por ver el video y, como siempre, los leo en los comentarios, nos vemos en el próximo video que estoy esperando que me llegue una cosita sabrosa que, por cierto, al parecer, se me ha perdido y no me llega todavía. Pero, nada, gente, yo con esto me despido. Tengan muy buen día. No, portense mal para pasarla bien, pero no jodan la vida a nadie. Así que nos vemos en el próximo video, gente, no los aburro más. ¡Chao!